Bien, hola, ¿qué tal madristas? Esto ya lo confirman, una desgracia para mí, para el mundo de fútbol, porque la Juventus anuncia su salida después de la Superliga Europea, después de haber hecho un acuerdo con la UEFA, de que no iba a jugar la Conference la próxima temporada, y con eso le iban a perdonar las sanciones que tenían que hacerle todavía a la Juventus después de probabilidades un poco extrañas que hicieron, ¿no? Todo esto ha cometido que se marchen de la Superliga para que también, bueno, no tengan sanciones con la UEFA, lo cual es una mafia, la UEFA es así con el Barça, seguro que pase lo mismo, se van de la Superliga, si no se han ido ya y les perdonan las sanciones de Negrera, seguro va a pasar algo de esto, es una pena porque la UEFA se sale con la suya, la Superliga se está muriendo, algo que iba a ser bueno para el fútbol, y aquí cada vez hay más equipos estados, más equipos que se saltan en el fútbol financiero, y la UEFA le da igual, le importa la Superliga de Europa porque es la competencia y no quieren perder el poder, por eso están preocupados, pero por lo demás le da todo igual, la Juventus pues ha preferido en vez de tener sanciones pues salirse de la Superliga para, bueno, intentar salvarse como pueda, ¿no? y el Barça, repito, le pasará igual, esto es una pena, sinceramente, no sé hasta qué punto va a tener futuro el fútbol, pero cada vez lo veo más negro, ojalá no sea así y sea un poco yo únicamente pesimista, pero de verdad, es un poco preocupante toda esta situación. ¡Gracias por ver el video!